Patinaje artístico, danza individual, Coliseo Eustorgio Colmenares de Cúcuta, final danza individual femenino y ronda clasificatoria para danza original parejas. Entregando medalla de O. Aquí estaban, el momento de calentamiento para la categoría de danza libre individual femenino y la conversación con los técnicos. Vestuario espectacular, disciplina muy artística, acompañada de música. Donde el vestuario también tiene detalles. Aquí se entregaron medallas y hoy continúa la entrega de medallerías en patinaje artístico. Se han entregado 40 medallas en total en estos dos días de competencia en los Juegos. Antes de comenzar a ver las competencias, mientras los deportistas estaban calentando, preparando las rutinas, hay que decir que mañana ya se cerrará el patinaje artístico de los decimonovenos Juegos Nacionales. Con las finales de pareja danza, libre damas, libre varones, combinada, damas y varones. Los decimonovenos Juegos Nacionales también se viven en las redes sociales. Síganos en Twitter, en arroba cenaldeportes y en Facebook, facebook.com, es las cenaldeportes. De la vela, cerca del mar, bajo las estrellas. Este es el mapalé, el que suena de fondo, música que acompaña a esta caleña de 23 años de edad que fue finalmente la ganadora de la medalla de oro, Viviana Osorio, del Valle del Cauca. Viviana Osorio, representante del Valle del Cauca, participó este año en el Mundial que se realizó en Nueva Zelanda. Una muy buena puntuación de los jueces por esta rutina que ustedes pueden apreciar en pantalla, gracias a Señal Colón. El podio lo completaron María Camila Restrepo, del Valle del Cauca, y María Cecilia Fonseca, de Boyacá, que obtuvo la medalla de bronce. Fueron 10 las patinadoras en competencia, representando a Caldas, Antioquia, Bogotá, Boyacá y Valle. Hoy tendremos en la programación del patinaje artístico, las finales de pareja danza, de libre damas, libre varones, combinado damas y combinado varones, en el Coliseo Eustorgio Colmenares de la ciudad de Cúcuta. Y ahora nuestra banda completa, de aquí nos manda un feliz nomás. Sorprendió la Vallecaucana, no solo con el ritmo musical, sino con la ejecución de esta rutina en danza individual, que se llevó los aplausos del numeroso público en este Coliseo del Departamento de Norte de Santander. Por supuesto, aparte de la buena puntuación de los jueces, se lleva el aplauso de los asistentes al Coliseo Eustorgio Colmenares, en Cúcuta. Ahí está, 9, 9, 9, 2, 9, 2, 9, 2. Se quitan el peor y el mejor registro y se hace un promedio para la calificación final. También hubo ritmo de salsa. Del mapalé pasamos a la salsa, otro de los géneros musicales que hizo emocionar al público asistente a este Coliseo, en la prueba de danza individual que entregó esta medalla de oro para el Valle del Cauca. Y aquí suena la salsa para María Camila Restrepo del Valle. Paso convencional, cuatro ruedas. 8, 5, 8, 8, 8, 7, 8, 5 y 9. Para María Camila Restrepo del Valle y en escena María Cecilia Fonseca de Boyacá, participante que obtuvo el bronce. Veamos su rutina. Aquí cobra importancia la imagen corporal de la deportista, ya que la patinadora, aparte de cumplir con los requerimientos técnicos de la exigente disciplina, debe atraer con su gracia, con su aspecto físico, la atención de los jueces, que deben valorar en la nota B, el mérito artístico, este atributo. Momento sublime de la premiación. Medalla de oro, entonces, para Viviana Osorio del Valle, plata para María Camila Restrepo del Valle y bronce para Cecilia Fonseca de Boyacá.